¿Alguna vez te has preguntado qué ciudad quieres para ti, para tus hijos, para los tuyos? El presupuesto participativo es una herramienta que permite a la ciudadanía proponer y decidir sobre las obras y proyectos que quieren para su ciudad. Es una actividad que involucra a todos los miembros de una comunidad y que tiene un impacto importante en el desarrollo de su ciudad. Entonces, si el futuro lo construimos con las decisiones del hoy, habrá que preguntarse qué desean los vecinos para su distrito. Soy Nathalie Barrera y mi pregunta de hoy es, ¿en qué quisieran que se utilizara el presupuesto participativo los vecinos de San Isidro? Mira, me encantaría que en los parques, los parques donde hay edificios, digamos, familiares, hayan más juegos de niños. Yo vivo en un parque, digamos, que no tiene juegos, que han hecho más bien un tema de perros, que bueno, está bien para los perros, pero sería ideal que tuvieran más juegos de niños. Yo creo que principalmente aquí hay una gran necesidad de mejores esquemas de parqueaderos, precisamente estoy aquí yo esperando para poderme parquear y así están unos tantos más. Y eso nos pasa en muchas de las zonas de San Isidro, diría que esa puede ser como una prioridad bien importante. Debería haber más proyectos para niños, para la juventud, o sea, pero no solo ese proyecto, sino como en Estados Unidos, o sea, coordinar con los colegios para que en los fines de semana, prácticamente es obligatoria la asistencia a estos campos deportivos. Juegan entre salones o juegan entre colegios, una cosa más abierta se hace una rutina, hay muy poca área deportiva, eso sí. Quizás un tema de yoga al medio ambiente, o un tema quizás de ejercicio en plena avenida, un tema de maratones también que se podría dar. Que haya más orden, porque el tráfico, yo vivo en la esquina República con Choquehuanca, vivo 50 años, es terrible el tráfico, es la bulla es terrible. A mí me gustaría que se implementaran, por ejemplo, talleres de gimnasia, o si no, simplemente poner barras o aros pequeños en la calle, en los parques. Me gustaría que estén mejor divididos lo que es las ciclovías, y que si pueden, que implementen también lugar para el skate, para los rollers, esas cosas. Espacios recreativos, tal vez, como cosas de arte, pintura, música. Para mí el principal problema es el tráfico, y sí creo que la municipalidad debería intervenir en la infraestructura o en la dirección del tránsito, porque creo que todos los problemas parten de ahí. Actividades, tipo lo que están haciendo ahorita acá en la Pera del Amor, las actividades para los muchachos, se congregan bastante y les gusta, les gusta el tema. Se identifican con su distrito de esa manera. Quizás se pueda ver algún tipo de juegos en estas áreas tan grandes, ¿no? Quizás algunos columbios con cierta seguridad, o algún tipo de sub y baja, o alguna rueda para que los niños puedan jugar. Y creo que eso podría ayudar un poquito para que los niños puedan participar y estar más cerca. Que tenga una iniciativa, por ejemplo, para hacer una piscina municipal, porque en las temporadas de verano tenemos que ir a otros lugares para poder hacer ese deporte o esa disciplina, porque el distrito no la tiene. Serían baños en las playas, una ducha para poder enjuagarte después del mar, y una ciclovía que pueda unir la playa con los demás distritos, Miraflores o San Isidro. Me gustaría que hayan más talleres en un local donde podamos hacer los jóvenes manualidades, que tengamos talleres de pintura, y podamos también hacer algo, pero estando en un parque que sea con las manos o con nuestro cuerpo. Y también que se hagan como clases de yoga en el parque, y mini gimnasios para que la gente pueda hacer ejercicio estando acá. También me parece que sería importante crear más policlínicos, de repente hacer también una piscina olímpica que falta acá en la municipalidad. Yo quisiera que haya más juegos, juegos para los niños y tal vez canchas de volei o cancha de fútbol. Las ciclovías que estén interconectadas, que uno se pueda movilizar dentro de San Isidro en bicicleta, que eso es casi imposible. O sea, si no vas por el malecón y las venías a la verra, estás perdido en el distrito, y eso es necesario. Me gustaría que hayan juegos, lugares así que los niños puedan disfrutar, correr, saltar. O sea, que puedan hacer, que permitan hacer las cosas. Como ven, el principal aporte del presupuesto participativo es la promoción de una ciudadanía activa, en la que todos deciden qué ciudad desean. ¿Y tú, en qué te gustaría que se utilizara el presupuesto participativo? Hasta la próxima. ¡Gracias!